El verano ha llegado, estos meses del año que se caracterizan por la diversión y los buenos momentos que nos regalan y además, al ser considerado un tiempo para la renovación, es también una excelente temporada para atraer la suerte y la fortuna. Yo soy Andrea H. y bienvenidos a este nuevo video. ¿Te gustaría saber cómo atraer la suerte durante el verano? Acompáñame y aquí te lo cuento. Desde tiempos antiguos hemos buscado, ya sea con rituales o portando muletos, que la suerte y la fortuna nunca nos abandonen. Bien decían los romanos que la fortuna es muy escurridiza, que siempre anda apurada y que por eso no pasa dos veces por el mismo lugar. ¿Será por eso por lo que algunos jugadores se cambian de sitio cuando ganan porque saben que la fortuna no volverá a pasar por ahí? Dado que el verano se asocia a un clima caluroso y este a su vez a la abundancia, es una temporada ideal para alejar las malas vibras y atraer la suerte. Uno de los rituales que muchos piensan que ayuda a llamar las fortunas durante el verano es encender velas aromáticas de diferentes fragancias, como vainilla, canela o lavanda. Además de relajarte, las llamas quemarán las energías negativas. Mientras las velas están encendidas, es un buen momento para alejar los malos pensamientos de tu cabeza, visualizando todo lo bueno que esperas. Efectúa el ritual por la mañana cuando entran los primeros rayos del sol veraniego. Otro ritual que puedes llevar a cabo para atraer la suerte durante el verano consiste en preparar una taza de té de limón, amarrarle un listón amarillo y encender una vela. Mientras te concentras en la llama, visualiza que la fortuna está de tu lado y no te abandonará. Apaga la vela y riega una maceta con el té de limón. Escribir es otra manera de alejar las energías negativas y atraer la buena suerte durante el verano. Escribe en una hoja lo negativo que te gustaría que se fuera y arroja el papel al fuego. Mientras se quema, ten pensamientos positivos. Por ejemplo, en todo lo que harías si la suerte y la fortuna estuvieran siempre de tu lado. Y los amuletos no pueden faltar durante el verano. Una de las piedras más recomendadas para atraer la suerte es el ágata. Esta bella piedra la puedes encontrar en varios colores y además de atraer la suerte y la fortuna equilibra las energías en el hogar. ¿Qué te parecieron estos rituales para atraer la suerte durante el verano? Cuéntanos en los comentarios si conoces algún otro ritual para atraer la suerte y alejar las malas energías durante el verano. Soy Andrea Hache y gracias por acompañarme en este video. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.